Batalla legal, el alumno Feynman versus la doctora Mengolini. Una cosa es, mi compañero me contaron, eso no es ninguna prueba. No te metas en cuestiones jurídicas que no entendés. Cuando Feynman dice, mis compañeros me contaron, no es ninguna prueba. Es la prueba testimonial, es la prueba por excelencia. No sabe de derecho penal, evidentemente no, derecho procesal tampoco, porque la prueba que existe por excelencia es que alguien te cuente lo que pasó. Si fuiste a la facultad tendrías que haber leído. Prueba testimonial, definición. Testimonio es la declaración de una persona física. ¿Sabes lo que es una persona física, no? Es una persona. Por las dudas te cuento. Acerca de lo que puede conocer por percepción de sus sentidos, sobre los hechos investigados. Percepción de sus sentidos, no de otros. De lo que él percibió, si lo hubiese visto. Está bien, yo entiendo. Un profesor mío en la facultad me decía, ¿no? En la UBA. Vos ponés un elefante en la puerta de la facultad, seguramente en algún momento se va a recibir de abogado. Seguramente. Debe haber pasado eso con vos, Mengolini. Creo que sos una gran ignorante. Y te lo digo, a ver, como una de las excepciones de la Real Academia Española, es falta de ciencia de letras y noticias, general o particular. Te digo una sola, ¿eh? De las excepciones. Tengo muchas más para vos. Turros de domar. ¡Durísimo!